Cuatro sujetos en posesión de droga fueron capulados por la policía de Michoacán dentro del operativo permanente que se mantiene en la comunidad indígena de Tarecuato. Sin embargo, los sospechosos resultaron contar con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, así como de pertenecer a un grupo delictivo. Tras señalar a cobertura noticiosa que en una primera instancia los uniformados detuvieron a los ahora indiciados sobre la carretera Tarecuato-Tingüindín, ya que se les localizó entre sus pertenencias marihuana. Los detenidos, identificados como integrantes de la célula delictiva Los Viagras, fueron identificados como Jesús P., alias Chuche, José E., también conocido como el 04, Oscar R., el Flaco, y Leonel G., alias Monqui. Por protocolo, al revisar los antecedentes de los detenidos, oficiales confirmaron que cuentan con órdenes de captura por delitos como homicidio y tentativa de homicidio. Por lo anterior, los sospechosos fueron ingresados al Cerezo de la Piedad, quedando a disposición de la autoridad competente para que les sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho. Cabe recordar que apenas el pasado lunes 8 de noviembre, otros cuatro sujetos vinculados al mismo grupo criminal fueron asegurados por la policía en esta misma población de Tarecuato.